y bien amigos pasando a otra nota pues resulta que los fans de RBD van a estar felices porque RBD acaba de anunciar que abre otra fecha para Monterrey así es como lo escuchan ante la alta demanda de las primeras dos fechas que anunció el grupo más rebelde en Monterrey no quiso decepcionar a sus fans y anunciaron una tercera fecha para el próximo mes de diciembre el pasado mes de enero la demanda de boletos fue tanta que los fans del grupo provocaron la caída de la página de Ticketmaster por lo que no dudaron en anunciar una segunda fecha mientras se realizaba la venta para el primer concierto aunque las dos primeras concertos del soy rebelde tour que se anunciarán serán el próximo 23 y 24 de noviembre la tercera fecha que también se realizará en el estadio móvil super será hasta el 12 de diciembre la preventa Citibank Amex ocurrirá el próximo viernes 24 de marzo a las 14 horas y la venta general será el sábado 25 a la misma hora hasta el momento no se ha anunciado que el precio de los boletos haya variado por lo que se espera que estos se mantengan en la tercera fecha para comprar una entrada que se puede acudir a las taquillas del auditorio Citibank Amex o en línea a través de la página de Ticketmaster los precios están muy caros cancha A 5940 pesos cancha B 4740 y el más económico nivel 3 de 900 pesos el pasado 19 de enero Anaíma y Teperón y Cristópero Uckerman Cristian Chávez y Dulce María anunciaron que regresarían a los escenarios como rebelde grupo musical que los llevó a la fama junto a Alfonso Herrera desde el 2004 hasta el 2009 cuando ocurrió su separación el tour que ya incluye hasta siete fechas para México iniciará el próximo 25 de agosto en Texas y dará un paso un recorrido por Estados Unidos hasta finalización del próximo 19 de octubre en Los Ángeles posteriormente los cinco arribarán a Brasil donde tendrán dos presentaciones en Sao Paulo y en Río de Janeiro aunque el inicio de este anuncio solo se había informado que durarían tres fechas en México ante la alta demanda de boletos y la cantidad de fans que están ansiosos por el inicio del tour la agrupación agregó una fecha más para el Foro Sol de la Ciudad de México y en el Estadio Móvil Super ubicado en Monterrey y tú ya estás listo para estos conciertos de RBD en México, en Brasil y Estados Unidos deja tu comentario, dale un like y suscríbete a mi canal ¡Hasta la próxima! one y un 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 Gracias por ver el video.